Por si acaso, hace poco se ejecutó el indulto Alberto Fujimori, y esto tiene una cola, tiene una cola. Hoy el Poder Judicial decidirá si manda a la cárcel o no a Kenji Fujimori por el caso Mamani Videos, que está relacionado con el indulto. Recuerden, él fue condenado en primera instancia a cuatro años y seis meses de prisión. La sala penal permanente de la Corte Suprema, presidida paradójicamente por el juez Sanzaro Martín, que sentenció a su padre, realizará la audiencia a las ocho de la mañana, o sea, ya en estos momentos, para determinar si se establece o no prisión efectiva. Y si se establece prisión efectiva, sería recluido en un penal común, como es sabido Kenji Fujimori, y aquí viene lo del indulto a su padre, está acusado por la presunta compra de votos a fin de evitar la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. ¿Se acuerda cuando dijo que su hermana Keiko había puesto su cabeza en bandeja? Esto ocurrió en el año 2018 como intercambio, o sea, a cambio de los votos para evitar la vacancia de PPK, PPK indultó a su padre, y eso está probado porque el mismo señor Salaberry, que en ese momento era un cospico fujimorista, salió a denunciar estos videos, estos Mamani videos que habían sido grabados por el extinto congresista Mamani, en el cual se apreciaba a Kenji en plenas tratativas, y su hermana lo acusó, y debido a la acusación de su hermana es que Kenji está siendo procesado en este momento. Entonces esa es la génesis del indulto Alberto Fujimori, esta compra de votos que recibió como intercambio el indulto de PPK. Esa es la historia, por si acaso.